Ahora, algunos tips importantes, Vero, en esta situación de Zoom y de mucha cosa virtual. Establecer un espacio donde trabaje siempre. No que trabaje un día en el comedor y luego en la sala y luego en el cuarto. Una constancia, acuérdate. Dos, checar su iluminación porque a veces están con la luz apagada y todo y la camarita, ¿no? Del Zoom. Tres, ayudarle a pasar aquella información virtual, porque ya todo es por mail y por ayudarle a pasar esa información a algún esquema. Cómprale algún pizarrón que tenga cerca en su escritorio o alguna agenda en donde pueda pasar esta información a este pizarrón lunes, martes, miércoles de su agenda, ¿no? De lunes a viernes. Que ponga las tareas pendientes, las fechas de entrega. Ahora, hablamos en alguna ocasión de graficar sus entregas. Si no las graficamos, en la parte cibernética se pierden. Acuérdense que tiene una atención tridimensional. Hay que concretizar un poco más estas tareas y sentarse con él y decirle, a ver, tú tienes que entregar tal fecha, tal fecha, tal fecha, estas tareas. ¿Cuándo vas a sentarte a hacerlas? Uno me diría, es que tiene 13 años, ya está en la secundaria, debería hacerlo solo, ¿no? No, no, nadie debería de nada, ¿eh? Nadie debería. Yo tengo 45 años casi, el doc tiene 53 años y a veces nos pedimos ayuda porque todos necesitamos ayuda. Y no es ni ofensivo, ni vergonzoso pedir ayuda. Al contrario. Nada, ¿no? Yo la apoyo en sus áreas de oportunidad y él me apoya en mis áreas de oportunidad. Y así somos, no pasa nada. Hay que hacer equipo. Hay que hacer equipo y más con nuestros hijos. Y otra cosa que es muy importante, eliminarle todos los estímulos que estén cerca. Si tu hijo está con celular al lado, si está con algún otro aparezco, al iPad, al iPod, todo lo que quieras, eso lo va a estar. Que el mes esté lo más limpio posible, que trabaje enfrente, si se puede, de una pared y que le reduzcas al máximo los estímulos. También.